Música Singapur tiene una experiencia muy importante con temas de innovación docente en específico la Universidad Nanyang, varias universidades que hay en Singapur que tienen mucha experiencia en esto pero la Universidad Nanyang está experimentando con arquitectura novedosa para la innovación, para la docencia universitaria entonces a raíz de una conferencia en la cual me aceptaron un trabajo de investigación relacionado con temas de docencia la universidad me apoyó con un viaje a Singapur y pude visitar la Universidad Nanyang, la Nanyang Technological University fui dos veces, me reuní con varias personas y una cosa increíble que están haciendo es como el enfoque del campo universitario está cambiando en Singapur entonces básicamente en Singapur como en muchas partes del mundo han concluido que el aprendizaje efectivo ocurre de forma colaborativa este modelo antiguo en el cual el profesor se paraba de frente y los alumnos estaban en filas en unos mesones largos y narra y transmitía conocimiento, eso en Singapur lo están superando y en muchas partes del mundo lo están superando y estamos buscando impulsar eso aquí en Chile, en particular en la Universidad de Los Andes entonces yo quise ir a conocer esa experiencia y me di cuenta que en realidad lo están llevando a cabo por ejemplo hablamos de como el campo universitario entero se está transformando en un centro de aprendizaje entonces todo se ha tecnologizado, el layout del campus, o sea todo lo que es la infraestructura del campus está orientada hacia el aprendizaje colaborativo eso se refleja en la biblioteca, en los salones de clase, en los espacios comunes de los alumnos tanto internos como externos y en el acceso a la tecnología que tienen en las universidades entonces fue muy inspirador porque en el fondo por ejemplo en Estados Unidos están haciendo experimentos en algunas universidades en las mejores universidades tienen salas de aprendizaje colaborativas y están cambiando sus bibliotecas, etc. pero en Singapur todo, todo, o sea en Singapur es como lo que en Estados Unidos van a hacer en 10, 15 años más ya en Singapur lo están haciendo entonces fue muy inspirador en ese sentido conocer esa experiencia y también como el Congreso estaba ubicado en Singapur pude conversar con colegas de otras universidades cercanas, de China, de Malasia y me di cuenta que no están tan avanzados como están en Singapur entonces en cierto modo poder imitar lo que se está haciendo en Singapur nos colocaría a nosotros en una muy buena posición con respecto no solamente a Latinoamérica sino respecto a todo el sureste del Pacífico La idea es que para lograr el aprendizaje tiene que primero transmitirse un cierto conocimiento entonces imagínate cuando tú aprendiste, no sé, Derecho o Ciencias Políticas, lo que sea tú primero lees o tienes acceso al conocimiento o recibes un cierto conocimiento y después lo procesas ¿y cómo se procesa el conocimiento? se internaliza, se discute, se hacen ejercicios, se resuelven problemas, se resuelven casos entonces hay primero una recepción del conocimiento y también hay una profundización del conocimiento la idea es que en la sala de clase ocurra lo segundo la profundización y para eso, ¿qué pasa? que tú sacas la transmisión del conocimiento y ocurre antes tú haces que la persona lea antes de la clase, vea un video antes de la clase porque el conocimiento ya con la social información está disponible entonces ya la universidad no es el lugar donde tú vas a recibir conocimiento no, la universidad se tiene que transformar en el lugar donde tú profundizas el conocimiento donde tú aplicas el conocimiento, donde tú desarrollas capacidades de pensamiento crítico y eso ocurre en un contexto grupal la manera más fácil de que eso ocurra es en un contexto grupal en el que tú con tus compañeros, con tu profesor guiándote tú empieces a profundizar todo ese conocimiento que ya te fue transmitido antes de llegar a la sala de clase eso requiere que la arquitectura de la sala de clase sea colaborativa que sean mesas redondas, que haya tecnología, que haya monitores que tú trabajes en tu mesa, por ejemplo, con tu grupo y tú puedas proyectarlo y puedan discutirlo entre todos, por ejemplo que sea un ambiente que facilite la interacción la sala de clase tradicional no facilita la interacción porque son mesones, entonces tú tienes que estar ahí como sentado es un poquito el modelo si tú piensas, por ejemplo, lo que es un jardín infantil versus lo que es un colegio el jardín infantil es un ambiente colaborativo son mesones, hay como estaciones de trabajo los niños hacen cosas y tal y después van al colegio y están rígidos con sus escritores y tal, su profesor al frente entonces el modelo es volver a lo que es la idea del jardín infantil en el sentido de que hay mucho aprendizaje que ocurre en el jardín infantil entonces es capturar esa idea para que la experiencia universitaria sea una cosa mucho más enriquecedora hay una cierta conciencia de que los cambios tecnológicos que están sucediendo en el mundo son una disrupción al modelo de universidad tradicional y a menos que internalicemos eso no vamos a poder adaptarnos a donde nos está llevando la sociedad la información y esa es la idea que yo quiero promover en el Centro de Innovación Docente y esas leiranas que están en particular en la Universidad Nanyang están completamente volcados a esa idea a tal punto de que todos los salones de clases de esta universidad son colaborativos o sea, ellos remodelaron todas las salas de clases ya no hay auditorios tradicionales porque ellos básicamente concluyeron y me lo dijeron que el aprendizaje colaborativo es lo que funciona y que para qué iban a tener salas de clases tradicionales y esto es antiguo, hay que cambiar entonces remodelaron todas y es una universidad de 45.000 alumnos y remodelaron todas sus salas de clases entonces hasta cierto punto nos está mostrando una dirección hacia donde ir y pienso que hay que tomárselo en serio es importante pero no es esencial o sea, yo creo que las ideas pedagógicas que hay detrás de lo que se está haciendo en Singapur son lo más importante la tecnología ayuda obviamente o sea, la tecnología te puede ayudar a que tú sepas en tiempo real qué tanto están aprendiendo tus alumnos la tecnología puede ayudarte a transmitir los conocimientos de una forma que está más acorde con lo que los alumnos están experimentando todos sabemos que la generación actual de estudiantes no lee tanto y quizás es más audiovisual que digamos los que somos un poquito mayores entonces en cierto modo te permite adaptarte y te da opciones no es esencial o sea, no es un elemento necesario pienso yo es ayuda, es una herramienta muy útil pero yo pienso que la idea, la filosofía detrás de lo que es un aprendizaje colaborativo no necesariamente requiere tecnología con eso quiero decir que tú puedes hacer aprendizaje colaborativo sin tecnología haciendo trabajos grupales monitoreando teniendo un ambiente que permita eso se puede lograr ahora, yo creo que en el fondo el costo de la tecnología está cayendo entonces en el fondo poco a poco la excusa para no usar tecnología en la sala de clases se vuelve menos importante digamos o sea, nuestros alumnos todos están inmersos en un mundo tecnológico incluso a las personas con menos recursos económicos y el internet está cada vez más diseminado entonces en el fondo ahí hay una herramienta que el argumento en contra de usarlo se hace cada vez más difícil de establecer obviamente cuando uno piensa en los en los alumnos asiáticos quizás el cliché es que son muy los que hemos podido estudiar con alumnos del Asia sabemos que son muy callados son muy disciplinados son y en el fondo el aprendizaje colaborativo exige interacción exige creatividad y ellos me dijeron que les cuesta que les cuesta incluso a sus alumnos de Singapur que vienen de la experiencia colegial de Singapur les cuesta estar inmersos en un ambiente de aprendizaje colaborativo y el reto de desarrollar la creatividad es difícil ahora la creatividad se desarrolla más en un ambiente colaborativo por ejemplo tú puedes por ejemplo a un alumno de ingeniería exigirle que cambien un proyecto o por ejemplo puedes plantear un proyecto en un puente pero que lo hagan de forma diferente al puente que ya se hizo y hacerle un trabajo en grupo y puedes entonces enfocar el trabajo grupal y colaborativo hacia la solución creativa a un problema por ejemplo y lo mismo en ingeniería comercial lo mismo en derecho incluso tú puedes por ejemplo plantear en derecho un estudio de derecho puedes plantear por ejemplo un proyecto de ley cómo hacer esto más creativo bajo tales parámetros hacerlo menos invasivo hacerlo más equitativo x y etc yo no soy profesor de derecho pero en el fondo hay maneras de hacerlo y el aprendizaje colaborativo se presta mucho para que desarrollen habilidades creativas porque en el fondo es mucho más fácil ser creativo en un grupo que individualmente sentar en tu casa aprendiendo solo pero les cuesta es un reto y es un reto para los docentes con los que hablé me hablaron de que era un reto acostumbrar a sus alumnos a estar inmersos en un ambiente en el cual ellos no están sentados ahí recibiendo información sino que tienen que generar su propio conocimiento a corto plazo poco porque en el fondo esto requiere un cambio de paradigma educacional que cada vez más se está diseminando pero yo creo que esto es más a mediano plazo es decir la labor en la que estamos inmersos nosotros es de convencer a nuestros docentes a los futuros docentes de las escuelas estamos trabajando mucho con la facultad de educación acerca de que este modelo está funcionando acerca de que este modelo es lo que se está aplicando en otras partes a mí mi viaje a Singapur me convenció que si Asia está yéndose acá yo siento que nosotros también tenemos que ir hacia allá porque está dando resultados o sea mal que mal Singapur es un referente a nivel mundial en educación y si nosotros no hacemos la vista gorda ante esa experiencia pues nos estamos limitando sin necesidad pero no solo eso también es a narrar buenas experiencias que están sucediendo dentro de Chile es que las instituciones se convenzan y los líderes en las instituciones se convenzan de que esto es un modelo a seguir que entiendan el reto que significa la internet y la sociedad de la información para el modelo educativo de las universidades y como eso también te da oportunidades eso se logra a mediano plazo en el fondo esto tiene esto no es una moda o sea en el fondo esto tiene un fundamento teórico en la neurociencia en la psicología del desarrollo tiene un fundamento empírico o sea esto no es algo no es el último juguete digamos la educación esto es algo que está dando resultados y es cuestión de contagiar de diseminar esa evidencia y contagiar el entusiasmo o sea yo te puedo decir en mis clases particulares que yo aplico aprendizaje colaborativo es muy agradable o sea yo pienso que los alumnos lo aprecian uno como docente lo pasa mejor uno ve que el conocimiento va floreciendo uno logra los objetivos de forma más fácil entonces en el fondo es contagiar esas experiencias y la idea en la Universidad de Los Anos por ejemplo se estableció que el tener un centro y no hacer un docente era importante para ir regando estas buenas experiencias y contagiando a la gente ahora esto se logra a mediano plazo obviamente pasa también porque los líderes del gobierno entienden esto cuando tú tienes un ministro de educación cuando tienes un presidente o una presidenta que está consciente de que este cambio de modelo tiene que suceder y que tenga una claridad acerca de cómo lograrlo ayuda mucho a las cosas y yo noté esto en Singapur o sea en Singapur una anécdota por ejemplo en la Universidad de Nanyang una de mis preguntas a las personas que lideraron este proyecto de transformación educativa fue bueno y cómo convencieron a los decanos y básicamente me dijeron no los decanos tenían que hacerlo y ya o sea en el fondo cada una sociedad mucho más jerárquica entonces en el fondo los decanos me imagino que eran protestados pero en voz baja y no pudieron negociar mucho entonces en el fondo pasa por ahí pasa un poco por imponer una cierta línea y tener un liderazgo y un convencimiento de que esta es la forma de hacer las cosas y estar abiertos al diálogo obviamente hay que adaptar las cosas a la realidad de cada situación de cada un colegio municipal una universidad privada una universidad pública tienen diferentes realidades y por lo menos hay que saber adaptarse a eso